Nuestra Iglesia Católica recuerda el día 28 de agosto a San Agustín. Hay varios, con ese nombre varios santos, por eso a este lo llamamos Agustín de Hipona, porque esa fue la ciudad en el norte de África donde ejerció la mayor parte y la más fecunda de su ministerio sacerdotal y episcopal. El gran obispo Agustín vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Y hoy quisiera hacer un comentario, necesariamente breve, sobre cómo Agustín es el descubridor de un nuevo continente. ¿De qué estoy hablando? Nosotros asociamos la palabra descubridor con la obra muchas veces heroica de aquellos que, como Cristóbal Colón, se aventuraron más allá de las fronteras del mundo conocido, llegaron a tierras ignotas y allí ampliaron nuestro conocimiento del mundo e hicieron posible que se ampliara también lo que llamamos civilización y la obra misma de la evangelización. Entonces, ¿en qué sentido es Agustín un descubridor y cuál es el continente que él ha descubierto? Podemos decir que el drama personal de su conversión se convirtió en la puerta por la cual él llegó a un mundo bastante poco conocido en la antigüedad y siempre por conocer en nuestro tiempo. El continente del que estoy hablando no es una tierra allén de los mares, no es tampoco un planeta en una galaxia cercana o lejana. El continente del que estoy hablando es el mundo interior. descubrir ese mundo, ese mundo que tú llevas adentro porque cada uno de nosotros es un mundo un mundo que muchas veces desconocemos nosotros mismos un mundo cuyas fuerzas más intensas nos resultan demasiado a menudo ignoradas y por eso terminan gobernándonos de un modo oscuro, de un modo misterioso y a veces dramático y triste. ¿De dónde vienen nuestras amarguras? ¿De dónde vienen nuestros descontentos? ¿De dónde vienen también nuestras codicias? ¿Vienen de esa especie de abismo sin fondo que es el corazón humano? No había dicho ya el profeta Jeremías, o mejor Dios, a través del profeta Jeremías, nada más enfermo que el corazón humano. ¿Quién lo entenderá? Y es verdad, lo profundo de nuestro corazón oculta las raíces de los resentimientos, de los complejos, de las venganzas, de las codicias. Quedémonos sólo con esa palabra, codicia. ¿De dónde viene ese afán insaciable, por ejemplo, de tener tantas cosas? ¿Por qué hay personas, algunas tristemente célebres, que gastan y gastan y gastan su vida adquiriendo un dinero que ya no podrían gastar de ninguna manera? ¿Por qué hay personas que sacrifican su familia, su salud, por mantenerse en el poder? ¿Qué sacan de ese poder? ¿De dónde viene ese apetito insaciable? Este es el tipo de cuestiones que aborda el gran obispo Agustín de Hipona. Y descubre que el corazón humano está hecho para el infinito. En ese continente desconocido de nuestra interioridad, San Agustín descubre las raíces más profundas del anhelo que tenemos de ser felices, del anhelo que tenemos de llenarnos de plenitud, de llenarnos de cosas. Y en esos anhelos infinitos, finalmente lo que palpita es hambre de Dios. Nos hiciste, Señor, para Ti. Nuestro corazón estará inquieto, mientras no descansa en Ti. Demos gracias al Señor, por este gran aventurero, por este marinero de los océanos del corazón humano. Demos gracias a Dios por Agustín y pidamos al Señor que nosotros sepamos entrar también en esas aguas, sepamos también remar mar adentro y sepamos descubrir cuánto necesitamos del mismo Dios que nos ha creado, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.